Así opera banda de extorsionadores en Iztapalapa. Los extorsionadores irrumpieron en una tienda de abarrotes. Sin mediar palabras, accionan dos veces un arma de fuego y amenazaron con lastimar a los propietarios si no les pagaban una cuota. Los extorsionadores se marcharon tranquilamente en una motocicleta. Los dueños decidieron cerrar el establecimiento y mudarse de la zona. Los extorsionadores se marcharon tranquilamente en una motocicleta.